¡Nuestra reina! Semana de sorpresas ¡Nuestros capitanes tienen su reina! ¡Alecia! ¡Tienes de reina! ¡Dios! Semana de lucha De triunfo Pero así también vamos a jugarnos hoy ¡Estás en la creadora del premio! ¡Y revancha! ¡Vamos! Este lunes Se inicia una nueva historia E.E.G. Después de los milagros de la rosa